Hola, mi nombre es Jennifer Martí, soy de España, trabajo en la Universidad de Sevilla y quería contaros que ha sido una gran experiencia volver a los entrenamientos presenciales de Desply. Estamos en Benchay y el curso ha sido impartido por Pierre y Filippo. Hemos aprendido muchísimo y hemos estado viendo el último sistema Proteiper Ultimate, que es una maravilla, puesto que aúna en un mismo sistema la aleación Gold & Blue y recuerda sistemas anteriores en cuanto a la nomenclatura. Es un sistema muy innovador y con una técnica muy simplificada, por lo cual va a mostrar unos magníficos resultados y seguro que os encanta en vuestra práctica clínica diaria. Además, el sistema de obturación nuevo con el cemento H-Plu biocerámico seguro que augura unos resultados magníficos en nuestro trabajo como endodoncista. Pues nada, un placer de saludaros y un abrazo fuerte.